Continuamos, la número 8 dice, para que Arturo se saque buena calificación en lógica, es necesario que vaya a clases o haga su tarea. Nuevamente tengo una condición necesaria, la condición necesaria va como consecuente y la condición necesaria es una disyunción. Entonces lo que estoy diciendo es, para que se saque buena calificación en lógica, es necesario que vaya a clases o haga su tarea. Si yo sé que se sacó buena calificación en lógica, yo sé que alguna de las dos cosas se hizo, o fue a clase o hizo su tarea, porque esto es necesario. Vamos con la 3. Si Arturo, porque esta es parecida a la de si aquí les venció a Héctor, si Arturo paga la colegiatura, se va a agrobar, a menos que no vaya a clases. Entonces fíjense que aquí yo tengo una implicación, de alguna manera tengo que si paga la colegiatura se va a agrobar, pero le estoy agregando una cosa. Dice, bueno, eso siempre y cuando no vaya a fallar en ir a clases, porque si falla en ir a clases, entonces yo ya no garantizo nada. Entonces fíjense lo que estoy diciendo, hay dos maneras de verlo así. Lo que estoy diciendo es, si Arturo paga la colegiatura y aparte va a clases, entonces se va a graduar. Esta cosa, a menos que no vaya a clases, es una condición extra, que la estoy agregando. No estoy diciendo que con pagar la colegiatura se va a agrobar, aparte necesita ir a clases. Otra manera de hacerlo es, si Arturo paga la colegiatura, pasa alguna de las dos cosas. O se gradúa, o lo que pasa es que no fue a clases. Cualquiera de estas dos está bien. Son lógicamente equivalentes. Se ven muy distintas, pero no lo son. Son más o menos así. Entonces, esta es, cualquiera de estas dos traducciones me rescata la esencia. Mira, pagar la colegiatura debe ir en el antecedente, graduarse debe ir en el consecuente, pero aquí estoy agregando una condición más para que pase el consecuente. Y aquí no estoy agregando una condición, pero dice uno, bueno, a lo mejor no siempre pasa el consecuente de graduarse porque pudo haber pasado que no fue a clase. Ustedes vean cualquiera de las dos que les parezca más natural, pero tienen que darse cuenta que lo que estoy haciendo cuando digo a menos que no vaya a clase es modificar mi promesa. Yo dije, bueno, si paga la colegiatura se va a graduar, pero hay una excepción cuando no va a clases. Sería la única. Pero si sí va a clases, entonces sí te lo garantizo. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con la 10. La 10 me dice, es una simple conjunción nuevamente. La 10 me dice, Arturo se sacó, Arturo se sacó, buena calificación. La 10 me dice, es una simple conjunción en lógica y filosofía. Pero no en matemáticas. Aunque haya hecho la tarea. Ahora, fíjense aquí, tenemos varias palabras, por eso la puse. Tenemos la palabra pero, tenemos la palabra aunque, y tenemos la palabra coma, y tenemos la palabra ahí. Todo eso son conjunciones. Lo que estoy diciendo estrictamente, lo que estoy diciendo es, se sacó buena calificación en lógica, y también se sacó buena calificación en filosofía, y no se sacó buena calificación en mate, y aparte hizo la tarea. Ustedes me tienen que poner todo esto. Me lo pueden poner con dos paréntesis así, si les gusta, si no, no importa, y me lo pueden poner en distinto orden. Pero hay cosas que no vamos a rescatar. Eso del aunque, es una cosa emocional. Ay, hizo la tarea, pero aún así, bueno, eso no importa. Lo único que estoy diciendo desde el punto de vista lógico, de lógica es, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y pasó esto. Es una simple conjunción. Como son puras conjunciones, los paréntesis no importan, y el orden tampoco. Si me quieren poner tarea primero, y esto sí. Lo que no me deben de poner, es poner una coma aquí, por ejemplo. ¿No? Eso no, porque en lógica no existen las comas. Bueno, sí existen en cierto. Entonces, si quieren los paréntesis, si no los quieren, no los pongan, pero lo que yo necesito es ver puro conjunto. Pura conjunción. Ahora vamos con 11. Para que Arturo saque... Para que Arturo se saque buena calificación en matemáticas, es suficiente, ahora viene la condición suficiente, no necesaria. Es suficiente con que vaya a clase y haga la tarea. Es suficiente. Eso basta. Con que vaya a clase y haga la tarea. Entonces, lo que tenemos es una condición suficiente. Una condición cuando decimos esto basta. Con eso ya garantizo. La condición suficiente siempre va como antecedente. Si va a clases y hace la tarea, entonces yo te garantizo que se saca buena calificación en matemáticas. Fíjense que aunque venga después, yo empiezo diciendo que se va a sacar buena calificación en matemáticas. Pero lo que estoy diciendo es, para que esto pase, basta con esto. Si pasan estas dos, entonces se da esto. ¿Ok? Vamos con la 12, que es la que está... Que es la que era más difícil. Si ustedes quieren, vamos a ver. Es la que me dijeron que les... Que les causaba más problemas. Entonces, es que espero que les quede claro. La condición necesaria es la suficiente. La suficiente va como antecedente. Si quieren una receta de cocina, la suficiente va como antecedente. La necesaria va como consecuencia. Vamos con la 12. La 12 me dice, es necesario... Que Arturo vaya a clases. Es necesario que Arturo vaya a clases para que se saque buena calificación en matemáticas. Calificaciones en matemáticas. Es necesario. Pero no basta con eso. Es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Aunque en realidad... Les digo, es necesario que vengan a clases. Pero no basta con eso. Aparte tienen que hacer tareas. Aparte tienen que estudiar. ¿No? Entonces, fíjense que aquí hay dos cosas. Primero vamos a decir que es necesario. Y luego vamos a decir que no es suficiente. Que hay que agregarle más cosas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es partir esto en dos. Primero me voy a dedicar a traducir la parte de adelante. Antes de la coma. Y luego voy a decir que no basta con eso. ¿Cómo digo que... Es necesario que vaya a clases para que saque buena calificación en matemáticas? ¿Cuál es la condición necesaria? Ir a clases. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner? Lo voy a poner como consecuente. Y yo estoy diciendo... Si Arturo se saca buena calificación en matemáticas... Entonces, es porque fue a clases. Es necesario. Esta es una condición necesaria. Pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo digo pero no basta con eso? Lo que estoy diciendo es... Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Entonces, para decir que no basta con eso... Primero voy a decir que es condición suficiente y luego lo voy a negar. ¿Cómo digo que es suficiente? Voy a decir... Si va a clases... Se saca. Esto quiere decir que es suficiente. Pero yo estoy diciendo... Oye, pero eso es lo que no pasa. Ah, y no es cierto. Entonces, esta parte... Me dice... Es necesario. Esta parte me dice... Pero no basta con eso. No es suficiente. Esto no es cierto. No te estoy diciendo que con ir a clases ya vas a pasar. Te estoy diciendo que es necesario. Que lo necesitas hacer, pero aparte necesitas hacer más cosas. Porque con eso no basta. Entonces, esta era la más difícil. Y yo lo que les quiero recordar cuando hagan esto es... No quieran reducir todo de golpe. Después lo van a poder hacer. Aquí, dense cuenta que son dos. Y yo digo... Bueno, voy a decir que esto es necesario. Luego voy a decir que esto es suficiente. Y luego voy a decir que no es cierto. No es suficiente. Y lo voy a unir por medio de una conjunción. Entonces, esas son las doce... Los doce enunciados en español que yo les pedía que tradujeran. Ahora, también les pedí en la segunda parte... Que leyeran ciertas fórmulas... Y que las tradujeran al español. Vamos a hacer algunas. Si no me alcanzan, hacemos... Ahora es traducir al español. L y M y F implica G. No lo voy a escribir todo en español. Nada más lo voy a decir. Fíjense qué es lo que me está diciendo. Que si pasan estas tres cosas, se gradúa. Si Arturo se saca buena calificación en lógica, en matemáticas y en filosofía, entonces se gradúa. Para que Arturo se gradúe, es suficiente con que se saque buena calificación en lógica, en matemáticas y en filosofía. Me faltan cuatro. Ok. Entonces, me lo deben... Me lo pueden poner en cualquier... En cualquiera de esas... M, entonces se elige. Si Arturo se saca buena calificación en matemáticas, entonces también en lógica. Lo que estoy diciendo es... Saber matemáticas es suficiente para saber lógica. Es verdadero, falsos, no importa. Eso es lo que estoy diciendo. Que si se saca en matemáticas, bien, entonces en lógica también. Vamos con la siguiente. Si Arturo se gradúa, entonces se saca buena calificación o en lógica o en matemáticas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Para que Arturo se gradúe, es necesario que saque buena calificación o en lógica o en matemáticas. Entonces, vean arriba. Aquí ya les estaba yo diciendo cuál es la respuesta. No, C implica no, G. Eso es lo que hacen todos los directores de las escuelas particulares. Si no pagas la colegiatura, no te vas a gradar. Más te vale pagar. Si no paga Arturo su colegiatura, entonces no se va a gradar. E. A y T y no B. Es una conjunción y lo que estoy diciendo es que pasan las tres. Decimos, Arturo va a clases y hace su tarea, pero no se sacó buenas calificaciones en todas sus materias. Yo puedo decirlo de otra manera. Arturo no se sacó buenas calificaciones en todas sus materias, a pesar de haber ido a clases y haber hecho sus tareas. Yo no puedo decir de muchas maneras, pero lo que estoy diciendo es que las tres cosas pasan. F. L. Sí y solo sí. A y T. Fíjense que aquí lo que tengo es condiciones necesarias y suficiente. Si Arturo se saca buenas calificaciones en lógica, entonces es que fue a clases e hizo sus tareas y es suficiente. Entonces, para que Arturo se saque buenas calificaciones en lógica, es necesario y suficiente con que vaya a las clases y haga su tarea. Basta con que Arturo vaya a las clases y haga sus tareas para que se saque buena calificación en lógica y aparte es necesario. Es necesario y es suficiente. Con esto basta, pero aparte es necesario. O sí, solo sí. Arturo se va a sacar buenas calificaciones en lógica, sí y solo sí, va a clases y hace su tarea. La última, la última es C implica que B implica que. Si Arturo paga la colegiatura, entonces, si se saca buenas calificaciones en todas sus materias, se va a graduar. ¿Qué quiere decir? Que si Arturo paga su colegiatura y se saca buena calificación en todas las materias, entonces se va a graduar. Podemos decirlo con una I o podemos decirlo con doble condicional. Pero fíjense lo que significa el doble condicional. Significa que se necesitan cumplir estas dos para que pase esto. Si pase esto, entonces también necesito que pase esto para garantizar esto. Vamos a suponer que Arturo paga su colegiatura. Entonces, basta con que se saque buenas calificaciones para que se graduen. Eso es todo. Espero que con esto ya no les queden dudas. Nos vemos en el grupo de Facebook. Gracias.